Hasta cuando real me dejó sin nada Usted me dejó sin nada Usted me dejó sin nada Dejeme las balas que no Ahí se las dejé y sale ¡Ay! ¡Mandenle el puente! Auxilio ¡Ah marica! Yo la solté marica Yo la solté marica Oh oh ¿Y usted por qué no me dejó el arma? O sea, usted me dejó sin arma a mí Usted me dejó a mí sin arma No, ese man que hace ¿Dónde estaba? ¿Padre? ¿Me estabas inspectando? Ese man era ¿Dónde era que estaba? ¿Lleva tiro? Lleva tiro, lleva tiro Desde el árbol lleva tiro Y falta el otro Bueno, lo veo Lo veo papi Le pegué, le pegué Estamos hacia estos tiros marica Le pegué con la LVM y con la M4 Me metí uno en la cabeza ¡Corre! ¡No! No llego ¡No! Bueno, a ver ¡Sorry! ¿Eso le falta? Es que es un juego complejo ¿No llevan un año? O sea, están como... ¿No llevan un año? Sí Pues llevan un año haciéndolo O sea... O sea, no es de que salió Uy, viene un... ¡Ven para acá vino! ¡Uy! ¡Buggy moto! Tumbe uno, otros entraron aquí a la derecha Tumba otro El otro está adentro, adentro, adentro en ese coso Pero detrás, ¿cierto? Sí, detrás Se me han estado en el otro, en el siguiente En el siguiente complejo Así es el coche, el logo, echó la que está granada Hay nadie, güey Oye, el man que tumbé, que le da que lo revieron Ah, no, ahí está Ush, qué asus Ese man estaba por aquí, ese man tiene que estar aquí adentro Aquí, aquí, aquí Bajo las ventanas Sí, sí, ahí Ununk 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 No te vas a caer ununk Ununk Me pegó en el casco, wea Esa fue, puta vez Pero tiene que Tumbado, eso es otro Me la vi el juego muy horrible Ay Yo le tumbé al compañero Entonces tiene que Sale pues Tiene que ir por él Ah, que mierda ¿Tenías casco atrás? No, no, tenía casco atrás Bien, me ha cambiado Ojalá siga de largo Uf, lo volví a tumbar a otro Ay, nos rusharon No sé Uf, pero parce ¿Cuántos son? Son cuatro entonces ¿De arriba? Sí, hay otro más arriba Hay uno en esta casa ¿Ya sabes cuál? Ush, sí Me tumbó, me tumbó el de arriba Marica, hay uno aquí en esta casita No, 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 no ha venido Ahora sí ¿Nos vamos? ¿Nos abrimos? Chito, chito Chito Con el que estaba acá cerca Uy, vienen, vienen, vienen bajando Ah, me lo robaron Uno está más cerca Uno está más cerca Sí, sí Velo, ahí está la puerta No sé What the fuck Arriba, arriba, creo Vámonos Sí, yo vi Parce, yo siento que nos van a dejar llegar a nosotros Yo no sé por qué siento eso Ay, hay uno en esa casa En la casetica Se acabó de meter Creo Pero esperate, tiro una granada Ay, marica ¿Cuántos eran? Ay, marica Quedan tres Sí, marica Pero por qué Vamos a ir a hacer otra granada y que yo voy a ver a quién No sé, güey Oh, como no sabes Esconde, esconde Uf, tomé una, tomé una, tomé una Yo le pegué una Yo le pegué uno también Ah, no, no, me no, me no, me lo pegué Pero lo pegué también, creo No, muy cerca No sé, tengo que no atenderme Porque tú eres el que Necesito que me digas Se trata de no dejarlos entrar Creo que ya están adentro No, nosotros estamos aquí en el borde No te dejes de ver ahí tan, tan Tan, tan rápido Uno a la izquierda, uno a la izquierda Marica Sí, sí ¿Y el último se lo ven, tío? Ajá Menos mal, mate